Con nosotros este tema es un tema muy sencillo. Nosotros vamos a ir a la lectura y no vamos a ir a la palabra, o la seguridad, o la palabra. El tema es Cesar y Daniel. Cesar y Daniel son dos amigos españoles que viven juntos. Parte del fin de semana lo dedican a las tareas de la casa. Trabajan mucho y disponen de poco tiempo al día para estos caceres. Por eso dedican los sábados por la mañana a ordenar su casa. Son muy organizados y han establecido un horario con las tareas de todo el mes. Lee sus notas. Cesar, limpiar los cristales, hacer la compra, lavar los platos, hacer la cama, barrer el suelo, poner la lavadora. Poner la lavadora. Ana o Daniel. Ixna gulna. Daniel. Limpiar el polvo. Planchar la ropa. Tender la ropa. Fregar el suelo. Fregar los platos. Hacer la comida. Cesar y Daniel. Cesar y Daniel son amigos españoles que viven juntos. Cesar y Daniel son amigos españoles que viven juntos. Cesar y Daniel. lo quewei Las otro. Y cu destined en fin. Nuestros, muchos estudios que viven juntos. Ustedes quito muy chas. til están edibles. Trabajan mucho. Y trabajan mucho. Y disponen de poco tiempo al día. y tienen un tiempo muy sencillo para estos cáceres, que son las mazanas. Por eso dedican los sábados por la mañana que se necesitan a los días de sábado a ordenar su casa para el tenzim o el tercibio del menzal. Son muy organizados. Están muy organizados. Estaban muy organizados. Estaban a tas której de centangeles a ver el tiempo o horas. Esto se necesita. Lauviosa que tienes que usar el tij swelling. Más meses más. Les notas. Hadja, lauvitarian que tienen que escribir. César, tiene el imperio de los cristales, para que se desigualece. Acerla compra, para que se desigualece. Labar los platos, para que se desigualece. Acerla cama, para que se desigualece. Acerla cama, para que se desigualece. Acerla cama, para que se desigualece. Barrier el suelo , laBazora. Daneore uylena, Por meriturja. Palabar el pulvo. Plancharla Pueimolo, capir Las garras platos para la alimentación de los platos Las garras platos para la alimentación de las garras Pero aquí se siente que las garras Es decir que es la comida Es que es el que se le guste Cada uno que quiere decir es que es que es que es un proceso de la alimentación ¿Qué es el maestro que supone que te quede? Tachyate